Bienvenidos a este canal, queridos suscriptores. El mejor boxeador mexicano sin duda para muchos, Canelo Álvarez, quien aparte de ser el mejor boxeador, también ha demostrado ser el mejor padre. Saul y el Canelo Álvarez tiró la casa por la ventana para festejar el cumpleaños número 12 de su hija mayor, Emily, quien la pasó a lo grande en el increíble festejo que su padre organizó junto a su madre, familiares y amigos. Ya que como bien sabemos, lo más importante en su vida son sus princesas. La fiesta se llevó a cabo en un lujoso salón de eventos, el cual fue decorado de una forma muy elegante y lujosa. Tal parecía que la joven se encontraba cumpliendo los 15 años, pero no fue así. Emily cumplió apenas 12 años. El salón donde la fiesta se llevó a cabo se decoró con miles de flores con las que formaron varios arreglos que se encontraban por cualquier esquina. Emily lució un vestido largo color gris, con cabello suelto y un maquillaje muy ligero. Mientras que su padre, el Canelo Álvarez, optó por un pantalón color mostaza, una camisa de botones y un saco que hacía juego con el vestido de su hija. Por otro lado, su madre decidió utilizar un gran vestido color rosa con el que se robó las miradas de todos. La mesa de postres fue única para la fiesta de Emily, ya que contaba con muchísima variedad y era de un tamaño muy grande. Pero lo más importante es el gran padre que es y que no es Katima para la fiesta de sus princesas, ya que por ellas él daría todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!